Hola y bienvenidos. En esta ocasión les presentamos datos asombrosos de los tigres. El tigre es el felino más grande del planeta. Con su presencia imponente, domina las selvas y bosques donde reside. Los tigres son excelentes nadadores. A diferencia de otros felinos, disfrutan del agua y pueden cruzar ríos de gran tamaño. Cada tigre tiene un patrón de rayas único, como las huellas dactilares en los humanos. Sorprendentemente, los tigres pueden vivir hasta 26 años en cautiverio. En la naturaleza, su expectativa de vida es mucho más corta. Lamentablemente, solo quedan alrededor de 3.900 tigres en estado salvaje. Un recordatorio para proteger estas magníficas criaturas. Nos vemos en el próximo video.